Hola, hola mis creyolas, bienvenidos a Disfrutar con Lila. En esta ocasión les traigo este videoblog de nuestro rumbo a California. Pues aquí les dejo un poquito de lo que fue nuestro camino hacia California. Gracias a Dios pasamos bonitos días en este estado. Así es de que aquí poco a poco vamos a ir viendo el camino y que fuimos conociendo, que fuimos haciendo paradas para disfrutar de este camino. Aquí vamos por el Freeway 10 y es el que nos lleva hasta California. Simplemente es agarrar, de mi casa agarramos 51 y del 51 vamos al 10. Y todo el 10, el Freeway 10 nos lleva hasta California. Así es de que aquí vamos, espero y disfruten este paisaje, este panorama bonito rumbo a California. Aquí como pueden ver es la división entre los dos estados. Es la revisión porque pues hay cosas que no dejan pasar al estado de California y pues aquí es la revisión, pero pues solamente estaban revisando a los trailers. Así es de que nosotros no tuvimos ningún problema y pasamos fácil. Y seguimos este rumbo aquí, división del estado de California y de Arizona. ¡Gracias! 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 Como pueden ver, pues aquí se veía muy bonita la combinación de la tierra, montañas y el cielo. Muy bonita vista, así es de que pues quise mostrarles este panorama porque yo personalmente lo disfruté mucho, cómo se ven los colores en la naturaleza. Y pues aquí ya estamos enfrente del estado de California. ¡Gracias! 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 los disfrutando también el paisaje aquí pues ya vamos entrando a esta parte que se llama cabazón es el área de los dinosaurios un área muy bonita una parada ahora sí que si no paras en esta área pues no estás no estás pisando el planeta digamos si vas de arizona a california y no paraste aquí pues te perdiste lo más bonito bueno del todo el camino no es del estado de arizona pero si es muy bonito pararnos aquí y disfrutar de esta área de descanso si tienes hambre pues ahí estamos aquí en este restaurante mexicano pero nosotros simplemente nos paramos para a disfrutar la vista de estos dinosaurios y pues relajarnos un poquito después de tres horas creo ya de camino cuatro horas creo que ya estamos a cuatro horas de ahí de arizona entonces pues para descansar un ratito como pueden ver pues aquí vemos el primer dinosaurio que viene siendo este dinosaurio rosa y nada más hay dos grandes allí esté a la vista porque pues como saben los demás están en un pequeño parque y pues ahí hay que pagar para entrar a este lugar así es que aquí nos estacionamos para este para disfrutar de este lugar que por cierto estaba súper caliente ese día también que paramos ahí y pues bueno un ratito y nos acaloramos y a seguir nuestro rumbo a california como pueden ver no había necesidad de meternos al parque porque pues aquí afuera estaban en exhibición estos dinosaurios así es de que disfrutamos de esta vista y ya nos ahorramos el entrar al parque en realidad nunca hemos entrado y pues es algo también como que no llama mucho la atención y pues aquí hicimos una pagada aquí en este lugar de los mister rex dinosaur adventures pero cuando vamos a entrar porque cobran 15 dólares por persona entonces como que es muy poquito como a como cinco minutos nada más para estar allá adentro y pues mejor ese dinero pues lo ahorremos para ver si podemos ir a disneyland así es de que pues mejor seguimos disfrutando la vista de aquí afuera y nos ahorramos este dinero pues lo único que estamos disfrutando son aquí estos dinosaurios aquí afuera de hecho ni sabíamos que acá adentro este bueno es que pues ya hace 14 años no sabemos que acá adentro podemos entrar a ver pero bueno miren aquí disfrutando esta vista bien bonita después de 14 años volvemos a pararnos aquí